¡Eh, quita! ¡Ladies! 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 ¡Sin opera! ¡Gracias! 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 We made you cry Sentir la pluie comme un éter en blanc Entend les notes qu'une chanson leur tome Certains les dernières apostas Espérant que la vie n'est qu'elle se suivante We made you cry We made you cry Sentir la pluie comme un éter en blanc Hear the notes from the dust of the sun Stepping down from a backdrop poster Wishing life for the dust of the sun We made you cry 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!